A todos les tocó bolsita en la silla y ya chismosearon que es y todavía tienen o ya murieron Bueno, aquí hay un poquito para los que ya no tienen, si quieren se los rotan Porque les quiero pedir que en este momento vuelvan a comer uno, no se van a envenenar, tranquilos Quiero que en este momento se coman alguno de esos Son tomatico, perla, se pueden cultivar en la casa, en el balcón o en la ventana Entonces mastíquenlo con calma, es muy pequeño pero si lo mastican despacio pueden sentir incluso las semillas Que además me parece importante que lo hagan Guarden al menos uno para algo que haremos al final, que también es interesante Yo me voy a comer uno directamente de esta plantica Esto va Bueno, hace 10 años sintieron las semillas Hace 10 años yo me embaracé por una semilla como esas Lo que sí pasó fue que ese embarazo me devolvió a la evidencia de la biología y a la naturaleza en el propio cuerpo A sentir la naturaleza desde adentro En forma contraria a lo que siempre nos enseñan que es Mire allá el paisaje, mire que tan bonito se ve Desde adentro hay naturaleza Ah no, me voy a devolver Los seres vivos estamos conformados por gran cantidad de sistemas Y de tejidos en conexión bastante complejos que funcionan orgánicamente De una manera que la ciencia intenta desde que empezó Y todavía descifrar todas las maneras y funcionamientos como opera Esa conexión, esa interconexión que se lleva adentro En cada órgano, en cada neurona, en cada ritmo del organismo Se replica hacia afuera, desde lo micro hacia lo macro En muchas formas que vemos también afuera en la naturaleza Y se materializa cuando nosotros conectamos con otros seres de nuestra especie Que es lo que más hacemos Pero también cuando interactuamos con la naturaleza En las interrelaciones con otros Esas conexiones micro de adentro se materializan en macro afuera La agricultura urbana es un escenario que permite Que esas relaciones tengan lugar en la interconexión a través de un cultivo Y a través de la siembra ¿Dónde estará el tomatico ahora? El que se comieron Pónganse la mano en el ombligo O en el abdomen Señores, saluden a sus 100 billones de bacterias Que están ahí adentro En su estómago, en su intestino Directamente Las bacterias con las que convivimos Y vamos acumulando Desde que empezamos a alimentarlos Se encargan de la salud De nuestro cuerpo Y de la mayoría de controles Del equilibrio Para el sistema inmunológico En todo nuestro organismo Y en el resto de los órganos Entonces Es importante ser conscientes Que desde adentro Somos biodiversos Dicen que hay mil tipos de especies De estas bacterias dentro de nosotros En el intestino Pero igual en cada órgano En la superficie de la piel incluso También convivimos con bacterias Ahí hay naturaleza adentro Entonces Eso que hay adentro Se entiende también Y quiero que lo Sientan Esto se puede hacer según el protocolo Bacterias Bacterias Larvas Bacterias Y un montón de estructuras Que hay Y un montón de estructuras Que conforman Un bosque Una selva Adentro Cierto Empecemos por reconocer La La propia Por sentirla Para poder Sentir La de afuera Y poder acompañar En un ejercicio De equilibrio En ese cuidado De la naturaleza Dicen que tenemos Más Más bacterias Que las que puede haber En el suelo Y subsuelo Pero Gran parte Si no es toda La salud De la tierra De un sustrato En el que están Sembradas Las plantas Que nos dan El alimento Y por las que podemos Estar vivos Se encargan Gran parte De ese equilibrio Está dado Por los microorganismos Que están Dentro de la tierra Bacterias Que se encargan De lo mismo Que se encargan Que se encargan Las de nosotros Descomponer Los nutrientes Para nosotros Poderlos absorber Descomponer Los nutrientes Para que las plantas Puedan absorber Crecer Dar frutos Entregárnoslos A nosotros Alimentarnos Y de eso Que comemos Depende nuestra salud Que estamos comiendo Que salud tenemos Entonces La agricultura urbana Desde sus múltiples Dimensiones Social Técnica Política Nos devuelve A esa posibilidad Del reencuentro Con el suelo Del reencuentro Con el mundo De las cosas vivas Y en ese encuentro Tenemos la posibilidad De volver A poner Las plantas De los pies En la tierra Y de hacer Consciente Un ejercicio De territorio Desde la flora Intestinal Desde adentro Hasta la planta De los pies La agricultura La agricultura urbana Replica Prácticas Que Suceden En el campo A diario Y que vienen Contenidas En esos frutos Que nos llegan En la ciudad Se pueden replicar Con las condiciones De una ciudad Tal vez Extensiones De tierra Más pequeñas Piso térmico Limitado Que me permite A mi cultivar Unos u otros alimentos Pero no todos Los que voy a encontrar Tal vez en el campo Pero lo que sí Permite Es A partir De esa réplica Permite Una conexión Social Una Transmisión De saberes En Medellín Si lo queremos Contextualizar La agricultura Urbana Comienza Por causa Del desplazamiento Rural Llegan A la ciudad Desplazados Con gran Conocimiento Y La interacción Con ellos Nos acerca Ese conocimiento Por una causa Bastante triste Pero Incluso así Nos está llegando Esa información Y nos permite Conocer Que la agricultura Urbana Que en el campo El señor Que cultiva Que tiene un gran cultivo Y una gran producción De papas Sabe que Él tiene que cultivar Además de su Cultivo De alimento Que le permite La producción Para abastecer De muchas otras cosas A su familia Él sabe que tiene que Sembrar plantas Funcionales Al lado de ese cultivo Plantas que le ayuden A controlar Las plagas En su cultivo Para evitar El uso de venenos Los que practican La agricultura orgánica ¿Cierto? Él sabe que tiene Que sembrar plantas Que atraen mariposas Que atraen Polinizadores Y esas plantas Hacen el control Y hacen El equilibrio El mismo que vivimos Acá Sucede afuera Con las prácticas De la agricultura Orgánica Y a la agroecología Cuando estas personas Se acercan A la ciudad Y comparten eso Nosotros tenemos La posibilidad De entender De aprender Que el ejercicio De la agricultura Urbana Va mucho más allá De sembrar Únicamente Comida Si yo siembro Jardines funcionales En mi casa Para traer mariposas Estoy Constituyendo Un Una estación De paso Para polinizadores Que hacen parte Del equilibrio Del resto De la ciudad Esta es una Iniciativa Que me Dan ganas De compartir La de antes Perdón Es Flores de Oriente Una comunidad Que ha sido Dos veces desplazada Una por motivos De violencia Otra por motivos De obras De infraestructura Y ahora Tienen una Comunidad En torno A una huerta Para ejercer Su memoria Para reunirse En torno A su memoria Y para recobrar Ahí un ejercicio De reconstrucción Dos de estas familias Ya son Soberanas Alimitariamente Solo van a la tienda Por aceite Sal Agroarte Es un ejercicio De resistencia Y denuncia Que nace en la ciudad Hace 15 años También por motivos De violencia Hoy se reúnen En torno A la siembra Y combinan El arte Con la siembra Para hacer Una mezcla De saberes Los adultos Comparten la siembra Y enseñan A los jóvenes Que con el arte Dinamizan el ejercicio Hace 13 años La red de huerteros Por una iniciativa Personal Comienza Se acerca Agroarte Y dice Ay yo quiero aprender Y empieza A sembrar A aprender Con agroarte A sembrar Una huerta A cultivar Esa red Se ha ido replicando Y hoy en la ciudad Hay Que pertenecen A esa red 60 huertas Comunitarias Se reúnen En torno Hacen mingas Que se reúnen Para colaborar Entre ellos Si yo quiero aprender Puedo pertenecer A la red Entro a la red Me contacto Digo que quiero Empezar una huerta Y se empieza A tejer Un tejido El tejido Que hay adentro También La agricultura Urbana Puede Ir y venir Entre más O menos Técnica Pero lo que sí Es posible Dependiendo De los espacios Que tengamos Para cultivar Esto es un solar En Aranjuez Es que Mientras puede Aprovecharse Lo básico De las Que permite La agricultura Urbana Que es esa Asociación Esa conexión Esa interacción También puede Escalar A una combinación De técnicas Pecuarias Incluso Y tener Piscicultura Ahí hay peces Con eso se alimenta Una familia De 15 personas Que viven En una casa Grande De Aranjuez Y que además También tienen Gallinitas Ahí Pero entonces Que yo no tengo Un solar Y eso Tan lejos Para mí En la casa Yo puedo También hacerlo A mis A mis A mis Medidas ¿Cierto? Y esto Es en una Terraza De un edificio En conquistadores Es una Acuagranja Acuaponía Cultivo De plantas Con agua Los peces Y su proceso De El alimento De las plantas Viene dado Por el proceso De El ciclo Del nitrógeno Bueno Pero además Si yo no puedo Acceder a algo Tan grande Por espacio En una pared Yo puedo Sembrar el tomate En una canasta De mercado Puedo sembrar El mercado ¿Sí? Puedo empezar Por eso Y Finalmente Lo que A esto conlleva Es a volcarme Otra vez De nuevo Desde el interior Al mundo De los Elementos Vivos A la vida A ejercer Mi territorio Con La vida Desde adentro Hasta la planta De los pies A tener Una presencia En este espacio Por el que estoy pasando Consciente De que Desde adentro Hacia afuera Todo Está interrelacionado Todo es una réplica Es una oportunidad Para reconectarme Para reconectarme Aprender Y En mi caso Enseñar A acompañar A las personas En el caso De la SAB A acompañar A las personas A que También vivan Esa revelación De la posibilidad De cultivar En la ciudad Seguiremos Seguiremos Hablando De las Diferentes Manifestaciones De las Diferentes Dimensiones De las Diferentes Dimensiones De la Agricultura Urbana Aquí El tiempo Es corto Para un Tema Que Se puede Dispersar En la ciudad Tanto Como cualquier Semilla Puede incluso Cruzar Un océano Entonces Hasta la próxima Los que guardaron Tomatico Para ahora Les voy a Decir algo Porque Casi siempre Nos ponemos Obstáculos No Mientras yo Consigo esa Matera No Mientras yo Quien sabe Que Consigo la Tierra Sáquele un Poquito A la Matera Que usted Ya tiene Me pones Esto Bueno Entonces Un tomatico De estos Los que todavía Lo tienen Lo pueden Abrir Exprimir En la mano Ahí Hay puras Semillas Como esas De mi embarazo Usted Las lava Con un Sedacito Les quita La sababita Por un Tiempo Pues Le pones La llave Para que Se disuelva Se diluya Bien el agüita La babita En la que Están Y luego Vas a tener Esas semillitas Ya secas Puedes usar Un pañito Para secarla Vas a tener Esas múltiples Semillitas Cierto Vas a tomar Una maceta La condición Mínima Para sembrar Para empezar A cultivar Es que la maceta Tenga Si yo quiero Dejar la planta Ahí Tenga mínimo Que es en centímetros Acá Solo voy a Lo voy a sembrar Para que la planta Empiece a germinar Entonces este tamaño Está bien Hago el orificio No tiene que ser Muy hondo Porque ya ven El tamaño De la Semillita La deposito Ahí La cubro No está muy honda Como dije Agua Como lo mismo Que pasó Cuando estábamos En el vientre De la mamá En que estábamos En agua Humectación Siempre Al principio Antes de germinar No es necesario Que esté Con el sol potente O el sol directo Agua Espera Paciencia En diez días Un tomate feliz